Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Señoras y señores, última reflexión de la semana y del ciclo. Después veremos cuándo arrancamos el año que viene, pero hoy en la despedida al menos hasta el 2021. Nos vamos a tomar unos meses de descanso y volveremos siempre y cuando Dios y Mario Pergolini quieran. Hacemos amigos con Mario, hablamos mucho, pero algo haremos, algo surgirá. El año nuevo comenzó a festejarse el primero de enero hace relativamente poco tiempo, no sé si sabían. Fue un papa, el papa Gregorio XIII. Gregorio XIII quien lo dispuso en 1582 para todos los países católicos al inaugurar el calendario en vigencia que sustituyó al Juliano. Oye, pues poco a poco las restantes naciones lo incorporaron, los rusos fueron los últimos en 1917. Siempre hay un ruso que dice no quiero hasta que al final acepta. Y así también se aceptó en el mundo que el año comenzara el primero de enero y no el 21 de marzo o el primero de abril como se hacía antes. Esto no lo sabían, ¿eh? Atento. Durante el imperio romano desde el solsticio del 21 de diciembre y durante los siguientes 10 días se festejaba el fin de un ciclo de tinieblas y la esperanza de un comienzo del ciclo del sol y anticipando la temporada de luz. Así que los festejos de fin de año suponían un montón de reuniones que anticipan un futuro mejor. Año nuevo, vida nueva. Eslogan que aparece siempre hasta esta fecha. Fue un año atípico, por donde se mire, creo que fue el año que vivimos en peligro, ¿no? Por la pandemia, por supuesto la crisis económica, la crisis sanitaria mundial y sobre todo la pérdida de vidas a causa de cualquier enfermedad independientemente de este maldito coronavirus. Pero también atípica, porque hicimos cosas que a lo mejor eran impensadas pero las hicimos obligados por este encierro que tuvimos que tener. Como todo en la vida hay dos caras, lo bueno y lo malo. Y yo quiero quedarme para el cierro de año en lo que a mí respecta con aquello que nos sirvió, que nos hizo bien, que nos permitió acercarnos, unirnos, descubrirnos, bajar tres cambios, replantearnos la vida, al menos eso, pensar en que se pueden hacer cosas distintas. Yo sé que millones de personas la pasaron muy mal. Se quedaron sin laburo, perdieron todo, pérdidas irreparables algunas. El trabajo se puede recuperar, la plata también es solo eso, plata, dinero. Pero después estamos hablando de pérdidas humanas. Todo eso nos tiene que servir para valorar lo que tenemos, para ser más humanos, empatizar con el otro. Yo he dicho todo el año, ojalá que nos haga mejores personas esto, por lo menos un poquito más solidarios. Lo que pasó y sigue pasando, le tocó al que le tuvo que tocar. Entonces, si pudiste zafar, acordate del que no pudo zafar. La vida, por otra parte, siempre da revancha, la posibilidad de un nuevo y mejor año. El final del año no es ni un final ni un comienzo, sino una marcha. Con toda la sabiduría y la experiencia que puede inculcar eso en nosotros, dijo Hal Borland, autor y periodista americano. Bueno, como todo fin de año, época de balances, de nuevos pronósticos, qué hice, qué no hice, qué voy a cambiar. Y esta es la época del año donde compiten en el ranking las excusas por la cual no cumplimos la mayoría de nuestras promesas. Y si bien, como dije antes, fue un año atípico, álgido, jamás imaginábamos a fin del año pasado un año como este 2020. Nadie se lo imaginó. Ni los profetas, ni los agoreros, ni los... Hay algunos astrólogos todavía ahí que no reciten un archivo diciendo el 2020 va a ser un año de muchos viajes, ahí quedaron. Pero bueno, después se reinventan y vuelven a aparecer. Pero nos tuvimos que reconfigurar. Cuando diseñamos un plan de vida, lo importante es proyectar el camino que nos va a llevar a ese logro, ¿no? Aprender de las experiencias, hay una cantidad de factores que no podemos controlar y otras que dependen de nosotros. Nunca lo bueno es fácil, nunca lo fácil es bueno, dice la frase a la que hoy adhiero. Paciencia y persistencia son la clave para lograr lo que queremos. Quiero despedirme mencionando una frase de Mamerto Menapace, un monje benedictino a quien admiro muchísimo, chaqueño. Dice, mi percepción a medida que envejezco, dice Menapace, es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes, otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de desafiar nuestros egos, nuestros apegos. No deberíamos tenerle miedo al sentimiento ni al fracaso, al sufrimiento, perdón, ni al sentimiento de fracaso. Porque ambas o ambos son solo instancias del aprendizaje. Esto lo dice Menapace, un grande, a quien le mando un saludo enorme. La vida y el cómo vivirla depende de nosotros. Engancharnos con lo malo es nuestra decisión. Si no me gusta la vida que tengo, tendré que cambiar la forma, el cómo, pero depende de mí poder hacerlo. Como siempre dijimos, ser feliz, que es una decisión. Ser feliz no nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no es la actitud con la cual enfrenta lo que le toca. Vinimos al mundo para aprender a ser mejores, no a pasar en vano por esta vida. Entonces, ¿qué vas a hacer para construir un mejor 2021? Este año nos dio muchas pistas. Volver a la fuente, a las raíces, la importancia de la familia, al encuentro cara a cara que tanto extrañamos, entender que sin el otro yo no soy, valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero, trascender, darle sentido a lo que hacemos. Dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan y que con las penas pasa al revés, se achican. Si todos nos propusiéramos ser un poco mejor, las cosas cambiarían y mucho. ¿Suena utópico? ¿Pretencioso? Puede ser. Pero como decía John Lennon, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Cada año es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Pensalo de este modo, hay muchos que ya no tienen esa chance. Entonces, es bueno resetear, como se decía antes, el CPU. Tú, apretar la tecla F5 y actualizar la vida. Hay nuevos sueños que cumplir, nuevas ideas que proyectar, hábitos que incorporar, otros que hay que dejar atrás. No dejes cosas pendientes, hacelas, el mañana no te corresponde. Conocer la frase, pero el año que viene voy a... Todo lo hacemos en las vísperas de Año Nuevo. Nadie se convierte en chef el primer día que toma un cuchillo. Nadie, ah, es Año Nuevo, ahora soy chef. Hay que trabajar, hay que volver a laburar. Cambia el calendario, pero hay que seguir. Y el mejor objetivo es no olvidarse de nuestros sueños, trabajar todo el día con lo que deseamos. Y a medida que uno trabaje por lo que quiere, resulte o no, nos vamos a sentir mejores con nosotros mismos. Neil Gaiman, autor y escritor inglés, dice que espero que este año cometas errores, porque cometer errores significa hacer cosas nuevas, aprender, vivir y cambiar el mundo. En España hay un cuento tradicional que habla de una joven que salió a repartir leche en su pueblo, porque su mamá, que habitualmente hacía estas faenas, estaba enferma. Entonces, mientras recorría el sendero que la llevaba al destino, soñaba, voy a criar pollos, muchos pollos, los voy a vender aunque el lobo me coma algunos, y con esa plata voy a comprar un cerdo, y cuando lo carné voy a comprar una vaca y voy a ser millonaria. Estaba tan absorta que meñaba su cabeza mientras que iba caminando y la leche se le derramaba. Y cuando llegó no tuvo ni pollo, ni cerdo, ni vaca, ni leche. Solo un cántaro vacío. Y la chica fue presa de ambiciones huecas. Entonces, nosotros llevamos las tinajas sobre nuestras cabezas, plenas de deseos, que no pueden derramarse si no tenemos claro hacia dónde vamos. Por eso tenemos que tener objetivos claros y concretos. Procurar los medios, la voluntad para conseguirlos, y un umbral de frustración alto. Que no nos achiquemos, que no nos acobardemos. Que creo que los argentinos tenemos doctorados en eso, ¿no? Podemos dar cátedra de lo que es un umbral de resistencia. Pero está en nuestras manos modificar aquello que de nosotros depende. No dejemos de honrar la vida que tenemos, diferenciemos lo importante, lo grave de lo urgente. Tanto correr para llegar a ningún lado, dice la chacarera, entra a mi pago sin golpear, de Carlos Carabajal. Así que usemos nuestra energía para aquello que nos acerca a ser felices. Y no quiero dejar pasar estas dos cositas antes de terminar. Primero, como dije ayer, agradecer a este nuevo amigo que pude cosechar este año, Mario Pergolini, que hemos hablado mucho personalmente, en vivo, ante las cámaras y detrás de cámaras. Y ojalá que tengamos muchos proyectos en común, pase lo que pase con Vortrix. Ojalá que el año que viene podamos hacer algo aquí o en donde sea juntos. Pero se lo quiero agradecer. Y a todo, todo ese gran equipo de gente que hace Vortrix, todos técnicos, directores, los que me permitieron estar acá, los compañeros. Mucho respeto. Muy, muy, pero muy buena gente. Buena madera. ¿Viste cuando te encontrás con buena gente? Buena gente. A veces uno se hacía la imagen, en mi caso, de Mario, el Mario rebelde, el Mario de la tapa de Ronnie Stone, y terminás encontrando un tipo cálido, un tipo bueno. Algunos pueden decir lo contrario, pero yo doy fe de una muy buena persona, creyente, con convicciones, con valores, y se lo quiero agradecer aquí. Y quiero terminar este ciclo en segundo lugar recordando, como dije alguna vez, a esa generación de los que tenemos 50, un poquito más de 50, que somos los que nos estamos yendo, mi generación. Y vuelvo a preguntar lo que una vez me pregunté, ¿quién nos va a sustituir? Porque nosotros somos una generación única. Ojalá que venga otra igual, porque somos la última generación que creo, escuchaba a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Yo provengo de una generación que cuando hablaba la maestra, hablaba a Dios. Y en todo caso, si no hablaba a Dios, hablaba a Moisés, que bajaba de hablar con Dios. ¿Entendés? Nosotros, señor, señor, eso no existía. Respetábamos a nuestros viejos, así estuvieran borrachos, mal hablados. Respetábamos a los profesores, a las personas mayores. Los amábamos de verdad. Porque éramos la generación y somos la generación que sabe honrar. Atravesamos la era del rock, de verdad, el rock pionero. Vivimos los inolvidables 80. No había seguros médicos, privados, jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Somos una edición limitada. Somos los últimos elegantes. Somos la generación del por favor y el gracias, como dije esta semana. Y nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Y yo le digo a la gente, aunque parezca un orgullo, este es un orgullo bueno, como también hablé en la semana. Aprovechanos cuanto puedas aprender de estos giles que nos estamos yendo, que tenemos valores. Muchos no estudiamos más que primaria y apenas raguñamos la secundaria, como este servidor. Y somos gente honrada, trabajadora, de buenos principios, llenos de errores, pero honrados. No somos hijos de papi con 30 años, pelo en las patas, jugando a la PlayStation. Ya está, ya mandé mi currículum por internet. Estoy esperando que me llames. No, salíamos a laburar. Mi viejo decía, pongas el diario bajo el brazo y vaya a buscar trabajo, que le vean la jeta. Cuatro o cinco de la mañana en la fila, a ver si te tomaban. Y ya a las seis de la mañana sabía si tenías laburo o no. Y mi viejo decía, no vengas acá, sino vuelvas con un trabajo. Una vez me puse a freír, a hacer hamburguesas en la estación de La Croce, de Chacarita. Le dije, por favor, deme trabajo, deme trabajo. Me paga con moneda o con lo que sea. Me dice, dale, ponete a cocinar hamburguesas, pibe. Porque ese día yo no podía volver si no conseguía trabajo. Mi viejo dijo, vagos, acá no. Vos decís, sos padre de antes. Bueno, pero pusieron hijos trabajadores. Hijos que no entienden estar hueveando todo el día sin hacer nada. Con carreras algunos profesionales y otros no. Pero nosotros no dependíamos de nuestros padres. No éramos mantenidos. Teníamos que estar mejor para bancar a nuestros padres. Una generación que sabe cómo enamorar. Porque nos enseñaban de chiquito que no importaba ser lindo. Mi vieja decía, usted no es lindo, pero es exótico. Y aprendimos que verbo mata galán. Que había que aprender a hablar. Nos tocó tener principios y respeto. Y vamos a pasar a la historia como una generación humana. Como una generación con valores. No se nos ocurría hacernos los dormidos porque subía una embarazada al bondi. No se nos ocurría hacernos los dormidos porque subía una señora. Viste, pará. Vaya, pará la vieja. No se nos ocurría. Te tenías que levantar. Porque si te veía una vecina, le decía a tu vieja que eras un maleducado. Y tu viejo, mi viejo me decía, como el papá de Palito Ortega le decía a su hijo, me contaba hace poco. Mi viejo me decía que yo no tenga que agachar la cabeza en el barrio. Hacé lo que tenés que hacer. Pero el día que yo tenga que caminar por el barrio con la cabeza agacha porque usted me dejó mal, ese día usted me va a conocer. Y yo no quería deshonrar que los Gebel en el barrio éramos gente de bien. Así que quiero brindar hoy, en el último día del año hoy, aunque mañana es 31, pero este es mi último programa, por los que tenemos 50 o más, fuimos y seremos una generación extraordinaria. Como jamás se vuelve a ver. Brindo por todos los que, como mi generación, no coinciden la idea de que se puede hablar mal en la tele, que se puede hablar mal en la radio. Que putear mucho te haga más nice, te haga más buena onda. Yo brindo por todos esos que dicen, ¿sabes qué? Yo soy de esa generación que más que nunca cree que el ser educado es lo que nos va a llevar lejos. Brindo por nosotros, brindo por la última generación elegante. Este 2021 es un buen año para tener un buen año. Feliz año para todos, mejor comienzo, que nos veamos el año que viene y que descubramos que somos mejor gente que ahora y brindemos más que nunca por esa generación que se está yendo, por todos los que creemos que podemos lograr un país mejor. Y como es el último día, voy a brindar, me pusieron algo acá para brindar, no voy a decir qué, pero voy a brindar con todos ustedes. Nos volvemos a encontrar el año que viene. Y para que mi huevo que me acompañó todo el año, no me quede solo, también me lo voy a comer hoy. Es un huevo de verdad. Ahí está. Ahora, ¿qué significa el huevo? Tiene una interna. No voy a explicar el significado del huevo. Tiene una interna, pero hoy me lo voy a devorar porque me ha acompañado todo el año y me voy a comer el huevo. Y voy a decir a todos que independientemente de lo que tengas en la mesa mañana, de lo que tengas para brindar, así sea solo un huevo duro y un poco de agua, sepas que lo importante es ser feliz en el corazón. Que Dios te bendiga. En un ratito me como un último poquito de huevo. Que la paz es lindo. Gracias a todos. Gracias, Vorterix. Nosotros nos encontramos aquí. Dios mediante, cuando nos volvamos a ver. Y como decía Jim Carrey en The Truman Show, si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.